Hola amigos, ¿a quién tenemos hoy aquí? Hoy tenemos a Pongo Paloma de Lisboa. Bueno, con él queríamos repasar el tema de heridas en la cabeza, algunos apuntes sobre lesiones causadas por hilos y pelos en las patas y de nuevo el tema de qué nos va a ofrecer un veterinario. Cuando Pongo fue recogido tenía una condición muy habitual en muchas palomas urbanas, es que estaba totalmente desnutrido, muy muy delgado. Entonces lo primero que se hizo como hay que hacer es ir al veterinario y allí le valoraron la herida de la cabeza, que no tenía mala pinta y no necesitaba sutura, además no era muy muy reciente. Le quitaron los hilos y pelos que tenía enrollados en la pata derecha, que le habían hecho perder algún dedo y estaban estrangulando algún otro y procedieron a desparasitar la interna y externamente, mirar si tenía en las deposiciones coccidios o vermes, mirar con citología de buche si tenía tricomonas, etcétera en el buche, hongos por ejemplo, y procedieron a darle la medicación que necesitaba, puesto que parecía tener una infección digestiva bacteriana, aparte de las heridas de la pata y de la cabeza, que también requerían ese tipo de antihidioterapia. Además, para el dolor le dieron antiinflamatorio, no esteroide, para que no le doliera y bajara la inflamación de las patas, y comiera por sí mismo. Tuvo la suerte de comer desde el principio y esa fase no tuvo que realizar la rescatista de darle de comer a mano, que siempre es un poco duro para tu primer paciente. Y como veis, todavía tras tres semanas de enfermería, tiene bastante, va al aspecto, el plumaje deteriorado, pero bueno, ya va teniendo mejor cara. Entonces, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver la herida en la cabeza. Tenemos varios tipos de heridas en la cabeza. Normalmente, para pichones y juveniles van a ser ocasionadas por ataque de otras aves, y en adultos como pongo, suelen ser ocasionadas por el roce con un vehículo cuando están comiendo y demás. Ahora mismo, no se le ve el cráneo, que es lo habitual, es una piel muy fina, enseguida se descubre el cráneo, puesto que lleva pomada antibiótica. ¿Cuándo hay que suturar estas heridas en la cabeza? Pues si la herida es fresca y no se ha perdido piel, se puede suturar, no hay mayor problema, pero no siempre es imprescindible. Si es imprescindible, en el caso que luego os dejaremos unas imágenes de que la herida haya sido tal que se ha desplazado toda la, como diríamos nosotros, la cabellera encima de los ojos y directamente tendríamos muchísimo cráneo visto, a lo mejor el 50% y no se verían los ojos de la paloma. En estos casos, evidentemente, siempre hay que cuidar veterinario para despegar en quirófano, ya dormida la paloma, anestesiada, la sangre y volver a tirar y volver a poner toda la piel en su sitio, ¿vale?, y recuperar los ojos, se cose y no hay mayor problema. Siempre antibióterapia buena para los tejidos, cuando tenemos este tipo de heridas, la más importante es la oral. Luego también, además, las pomadas antibióticas y cicatrizantes van bastante bien. Y luego, ¿qué más podríamos decir? Sobre el tema de la pata, como veis, él ya en su vida ha perdido dos deditos y va de camino de perder el tercero. Como muchas veces, cuando tiene mucho tiempo hilos enrollados en los dedos, estos dedos sufren inflamaciones e infecciones. ¿Qué pasa? Que se van a regresar y alargar más de lo normal. De repente está como un poco deforme. Además, muchas de estas palomas, como tenían los tendones y todo muy comprimido e inflamado, empiezan a tener los dedos en forma de garra y, además, ya no los tiran bien. Entonces, eso hace que apoyen así. ¿Qué va a pasar? A más tiempo esté apoyando así. Veis que ahí tiene hasta un callo y la uña no está desgastando, pues le va a causar artrosis en todas las articulaciones de este dedito. Entonces, si no lo corregimos ahora con un zapato, la artrosis será permanente y toda su vida irá así. ¿Que puede ir y andar así? Sí, pero es bastante molesto, se va a ensuciar mucho este dedo y, bueno, se puede dolerle de vez en cuando, tener algún problema para buscar comida porque le duele. En fin, que ya sabéis que los pies son muy importantes en todas las especies que caminan. Entonces, vamos a ponerle un zapatito simplemente para corregir este dedo que, si no, va a acabar con artrosis permanente de esta manera. Y poco más. Recordar entonces que la antibioterapia fundamental nos la tiene que dar la pauta al veterinario. En este caso, Pombo dejó de tomar en una semana el antibiótico y de repente empezó a decaer y ya a volver a encontrarse mal. Y cuando ya vino con nosotros, verificamos que se le había infectado la herida de la cabeza, que no, normalmente no se infectan, pero sí, tenía pus, ya sabéis, amarilla y seca típica de las aves en toda la coronilla. Eso es porque se había infectado la herida y sin antibioterapia, pues habría muerto. Entonces, bueno, no siempre hay que cortar la antibioterapia si no estamos seguros de que la infección no ha remitido, como es el caso. Bueno, ya le hemos puesto su zapatito. Tenéis un vídeo de cómo se hace el zapato. Le hemos cortado la uñita que la tenía muy larga. Recordar no cortar uñas si no sabéis, que si sangra, sangra mucho y no puede ser. Así que el que no sepa que no lo haga, le enseña el veterinario. Normalmente no hay que cortar uñas, puesto que se desgastan solas en la naturaleza y con los troncos, etcétera. Desgaste mecánico. Siempre, todos los días, recordamos, vamos vigilando el estado de las heces, comprobamos que ha comido, comprobamos siempre que ha comido con el buche, ¿vale? Y todos los días vamos a ir valorando que su estado de ánimo y fuerza va aumentando. Como no tenemos prisa, si necesita estar dos meses en enfermería, está dos meses y necesita estar tres, porque si invierno está tres, lo importante es liberarle preparado para que viva muchos años, se vaya sano y fuerte. Y siempre realizando la prueba de vuelo previa. Así que nada, Pombo nos vuelve a recordar que ir al veterinario es fundamental, puesto que necesitamos antibioterapia, puesto que necesitamos que nos chequen las heces, que nos miren qué tenemos en el buche, que nos enseñen a dar de comer con sonda o a mano, que nos enseñen a comprobar el contenido del buche, que nos enseñen y digan cómo son las deposiciones correctas, cómo tiene que ser la actitud correcta, en fin, todo lo que desconocemos y el material que necesitamos nos lo va a proveer nuestro veterinario. A ver, pues ya está. A esto nos referimos con los vecinos, que seáis generosos con la pomada, es decir, se pone un pegote, sin miedo, mucho. Bien, pues ahora pongo esta, apoyando la pata bien, como nosotros queremos. Y bueno, pues no tenemos prisa. Y aquí tendrá que pasar su recuperación. Mañana seguramente ya pase un transportín más grande, puesto que está a punto de acabar con la antibioterapia. Y bueno, ya será liberado, anillado y vacunado contra paramixovirus. ¡Qué alegría ver a L'Oreal comiendo al día siguiente de la cirugía! Está estupendo. Y algo a los amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!